para saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo compañero y amigo, al colega, periodista y escritor Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Toño, público memorioso, muchísimas gracias por la presentación de mi querido también don David. Pues estoy muy bien. Hace fresco en la Ciudad de México, al oriente de la Ciudad de México, para ser más específicos. Por alguna razón, en la derecha, siempre han catalogado mal al oriente de la Ciudad de México los fifís, los fachos. A ellos les gusta vivir en el sur, allá donde se encuentra el pedregal, allá donde se encuentran las colonias machuchonas. Aquí nosotros estamos en el corazón del oriente de la Ciudad de México. Hay un grillito por acá que se está tajando el agua porque ha estado lluvioso el clima aquí en el centro del país. Y bueno, pues por eso tenemos hoy suetercito. Pero nos encontramos muy bien, mi querido Toño. Estamos leyendo, como siempre, ahora releyendo, en este caso, a Yo Robot de Isaac Asimov. Fantástico Isaac Asimov. Es de tus libros favoritos. Toño, no sabía yo. Te lo conté cuando estuvimos ahí en los datos duros, que yo soy fanático de Isaac Asimov y que tuve, de hecho, una conversación con ChatGPT cuando estaba todavía en desarrollo la aplicación ya para teléfonos inteligentes, en la que filosofé con un robot sobre precisamente la ética robótica que plantea Isaac Asimov y de la que supuestamente se han inspirado muchos pues ingenieros en robótica para esa ética ante la inteligencia artificial, ¿no? Es real, Toño. Eso es real porque el propio Isaac Asimov, en un libro de cuentos que recopila justamente sus trabajos más breves sobre los robots, él dice en esa introducción, es una introducción de 1984, por ahí tengo el libro, son cuentos previos a la saga de fundación, entonces él dice en ese prólogo que él inventó la palabra robótica y lo dice con mucho orgullo y dice yo esta palabra la inventé en un diálogo, en un diálogo, perdón, entre robots y pues me ha dado muchísimo gusto que se haya adoptado en el medio científico y que ahora la robótica pues sea ya no solamente una materia sino incluso una ciencia, Toño, entonces el propio Isaac Asimov así lo dijo, la robótica es una palabra que él inventó en sus secciones, por eso siempre decimos, Toño, que es muy importante leer pero también la imaginación, la imaginación como decía Benito Pérez Galdós es la loca de la casa, entonces si nosotros no tenemos un convivio con la loca de la casa pues entonces estamos perdidos y eso es justamente de lo que vamos a hablar en un ratito de la imaginación de la loca de la casa que tiene que ver con la crónica, la forma en cómo tú ves, cómo observas la realidad, muchas veces se envidia la palabrería, se envidia la llamada inteligencia intelectual, cuando en realidad lo que se debería de envidiar es la imaginación porque muchas veces tú vives un hecho y otra persona vive ese mismo pero lo ven de diferentes maneras y entonces en la apreciación está el detalle y en la apreciación está la crónica. No, querido Ricardo, este es un tema que da para mucho más, especialmente en estos tiempos, si usted no lo sabe, hace aproximadamente un año los desarrolladores en robótica tuvieron pues que reunirse con los principales líderes del mundo ante el siguiente planteamiento que resultó hasta cierto punto preocupante para la humanidad, llegaron a un punto en el que los científicos proyectaron que la inteligencia artificial podría empezar a evolucionar, ya no habría necesidad de que el ser humano tuviera que colaborar con esto sino que comenzaría a desarrollar mayor inteligencia que nosotros y esto podría, esto es cierto, esto ya no es ciencia ficción, esto podría afectar a la humanidad porque pues no sabemos cómo reaccionaría esa máquina, esa inteligencia artificial al continuar evolucionando en sí misma hasta ser un, valga la redundancia, un ser sumamente inteligente y buscaron varios líderes mundiales junto con estos científicos en robótica poner frenos a esta inteligencia artificial que hoy, querido Ricardo, querido público consentidor, es increíble, yo mire, nada más para que haga la prueba, porque cobran después de ciertas preguntas, no, 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 vamos, no le van a cobrar a menos que usted pague, pero por ejemplo en el chat GPT, que es el más famoso en cuanto a inteligencia artificial en estos momentos, uno lo puede descargar gratuitamente y le dan, no sé, no, 10 preguntas que usted le puede hacer a cada seis horas y a partir de la sexta hora se bloquea por seis horas más, tiene uno que esperar esas seis horas a menos que pague 20 dólares al mes, pero la experiencia, querido Ricardo, querido público consentidor, es si no aterradora muy interesante, verdaderamente son modelos en los que uno puede platicar físicamente con viva voz, con un robot, no le estoy mintiendo, es platicar, hay una función para que uno pueda platicar con la máquina y no es como Google, no es como Alexa que le dice, sí, respondo no sé qué, no sé cuánto, no, no, es como si uno estuviera platicando con una persona que tiene todo el conocimiento hasta el momento del mundo en solamente, bueno, pues en, y que está consagrado ahí en el, en el internet, no, entonces le puede hacer cualquier tipo de preguntas, creo que esa tecnología de la que esa visión, estos visionarios llegaron muy, muy lejos y esa tecnología nos alcanzó, hubo también grandes visionarios que imaginaron al mundo como Julio Verne y cuyas obras se cumplieron como el, con el submarino, por ejemplo, el viaje a la luna y hoy, hoy se cumple mucho de lo que en ese uno de mis dos favoritos Isaac Asimov planteaba, querido Ricardo, digo, esto es un tema que da para muchísimo más, ¿no? Pues sí, hay que, hay que platicarlo también en un viernes de literatura o también estoy esperando que se abra esa posibilidad aquí en Sin Censura de tener algunas charlas sobre arte, arte en general, no me refiero específicamente a la literatura que es mi, mi, mi máxima pasión, podemos, se puede platicar de otras artes, hace muchos, muchos, muchos años trabajé en la revista Milenio, antes de que existiera el periódico Milenio, el director era nada más ni nada menos que Ciro Gómez Leiva, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y ahí en la revista Milenio yo escribía crónicas sobre teatro, crónicas sobre, sobre artes escénicas, hacía reseñas sobre puestas en escena, hacía, iba yo a los espectáculos de danza folclórica, de danza contemporánea y se hacía esa crónica. Eso ya no existe, lamentablemente, Toño, ya no existe. Hoy los cronistas están relegados, desafortunadamente, pero me voy a aventar un vaticinio. Yo le he dicho muchas veces a usted que no soy un vaticinador, pero sí creo, estoy persuadido de ello, que la crónica se va a remontar y se va a volver a poner de moda. ¿Por qué? Porque la gente quiere que le cuentes historias, la gente quiere saber, la gente quiere enterarse de lo que está sucediendo en todos lados. Hay una curiosidad innata del ser humano por el saber, por enterarse, y nosotros, que somos de una u otra forma, para bien o para mal, con defectos o sin ellos, somos periodistas, nos dedicamos justamente a contar historias. Y hace muchísima falta que la crónica se retome. Hoy el presidente López Obrador habló al respecto, Toño, así que, si quieres, pues entremos de por ahí y ya estaremos platicando. A ver si se abre ese espacio aquí en Sin Censura, porque ya lo tenemos abierto los viernes allá, en los datos duros. Sí, sí.